¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto galo Romain Grosjean porque ahora sí Romain Grosjean está interesado por la IndyCar y bueno, como sabemos, el automovilista francés había rechazado en diversas oportunidades el campeonato de monoplaza norteamericano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a lo largo de su trayectoria deportiva, el automovilista galo Romain Grosjean fue preguntado por la IndyCar en numerosas oportunidades. Como sabemos, el automovilista francés que ha competido en distintas disciplinas entre las que se incluye las carreras en nieve o también en las carreras de resistencia había mantenido su negativa por la alta peligrosidad que las competencias en Ovalo acarrean. Bueno, sin embargo, recientemente y ahora no se ha confirmado que y ahora que se confirmó que no va a estar en el equipo Haas para el año siguiente y salvo sorpresa mayúscula, no va a estar en la Fórmula 1 ve la categoría norteamericana de monoplazas de manera diferente y bueno, y esto fue lo que dijo Estoy decepcionado de no haberme fijado antes en el calendario Eso fue lo que dijo el corredor francés ya que en los años siguientes el número de competencias en este tipo de categorías disminuyó de manera considerable Bueno, ahora definitivamente lo estoy considerando Eso añadió el corredor galo al confesar haber hablado con otro ex piloto de Fórmula 1 Marcus Ericsson que ahora está en el conjunto Chip Ganassi uno de los equipos más competitivos y donde también está el automovilista español Alex Palou Estoy muy entusiasmado Estoy muy entusiasmado Es diferente a la Fórmula 1 Los pilotos juegan un papel muy importante ya que los vehículos son iguales Seguro que algunos equipos son mejores pero cualquiera puede ganar carreras y yo quiero volver a ganar así que definitivamente estoy interesado en indicar Bueno, eso es lo que dijo Romain Grosjan que no vence una competencia en circuitos de Hungría en 2011 cuando estaba en la categoría GP2 Series la cual hoy en día es la Fórmula 2 Bueno, pese a este interés de la IndyCar y de que el corredor galo ha probado en simulador para equipos por ejemplo, como la Fórmula E sigue posicionado como favorito para uno de los asientos de la marca Gala Peugeot en su nuevo conjunto del Mundial de Resistencia con una máquina Hypercar con el que pretenden volver a triunfar en las 24 horas de Le Mansi Bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao ¡Gracias!